¿Qué hay banda de YouTube? ¿Cómo están? Aquí grabándoles otro video más de Modern Combat 4 banda Y seguimos jugando que lo que sería El último capítulo de modo guerra Banda, sería la última El último modo Este, lo que es modo guerra De todos los modos de Modern Combat 4 banda ¿De qué se trata este juego más o menos banda? Según lo que he estado leyendo, es lo mismo De control de zona, pero en cada En cada zona tienes En una tienes munición extra, en otra Tienes radar permanente, en otra tienes El apoyo militar Nada más hay que saberlo usar banda Pero no lo he jugado tanto banda No he jugado tanto este modo, por lo que No sé bien dónde están las Zonas ubicadas, entonces vamos a ver Cómo nos va banda, ojalá y nos vaya bien Vamos a jugar en el mapa paraíso Y como ven aquí, es a 200 puntos, tiene 15 minutos El juego y Vamos a ver cómo nos va banda, mapa paraíso Modo guerra, último capítulo Vamos a ver cómo nos va, por aquí tenemos Uno que estamos capturando Luego salimos en la zona para asegurarla Esta es la zona de qué Es la zona de suministros Depósito de suministros Vamos a tratar de capturar Otra zona más Por lo que ven, nos están allá Nos quieren ganar, capturar zona Dentro de 40 metros Allá está la zona, allá está la zona, allá está la zona Casi llegamos, casi llegamos Llegamos, llegamos, muy bien La cubrimos, la cubrimos Que no venga nadie por aquí Capturamos Dice otra capturar a 70 metros Entonces por aquí debe de venir una Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Entonces capturamos otra zona Capturamos otra zona Vamos a la tercera Y esta no sé bien de qué sea Esta zona Pero creo que está en la parte de atrás Banda, vamos a ver Está en la parte de atrás Si no mal me equivoco No veo a nadie, no veo a nadie Hay que capturar esa zona Estamos a 10 metros Capturamos Capturamos, capturamos, capturamos Tenemos las tres zonas capturadas Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien Capturamos ya las tres zonas Banda, que ya me mataron Venían atrás de mí Pero alcanzamos a capturar Pero siguen ellos Están capturando esa zona Que no sé de qué era Al parecer era de apoyo Vamos a ver si la podemos La podemos matar a ese vato Vamos a ver dónde está Muy bien, muy bien, muy bien Vamos ya casi ganando Porque íbamos perdiendo Entonces este vato se fue por acá Vamos a ver Oh, que al momento de salirte tantito Te matan banda Te matan tantito Entonces este vato viene por acá Bien, bien, bien Bien, bien Bien, nos lo llevamos Nos lo llevamos Qué buena Qué buena banda Venía ya a quitarnos Por lo que nos puso rojo realmente Pero lo que se llama rojo banda Entonces protegemos 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 Tenemos capturada Hasta ahorita las tres zonas Y vamos a buscar Horas y muertes Banda, vamos a buscar muertes Los que se quieran acercar A las zonas Hay que estarlos matando Por acá ve uno Por acá ve uno Por acá, por acá, por acá Por acá Lo matamos Hay un reconocimiento Listo Veo uno enfrente Que salió enfrente Vamos a ver si lo podemos matar Si no hay que tratar De ir por él banda Verde, nos mataron Eran dos banda Eran dos Si le daba con el sniper Podía todavía poder Este Matar al otro Pero ya no pude banda Ya no pude Entonces ya los Ya los ubicamos Más o menos Que están de ese lado O verde Que será de mi equipo Que me pegó Un gran susto banda Y bueno Vamos, vamos adelante Vamos adelante Tenemos esta zona Capturada Le pegue a dos Con el mismo Con la misma bala Pero no pude matar Al otro banda Casi lo llevo Casi Miren Lo puse Generalmente rojo Entonces Este vato Va a venir A capturar La zona De este lado El cual Lo vamos a sorprender Antes de que Él llegue Aventamos una granada No veo la gente No veo la gente No veo la gente No veo la gente O que nos están capturando Aquella zona Entonces hay que sorprenderlos Sorprenderlos Verde 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 Me mataron Me alcanzó a ver Y yo no lo vi Yo no lo vi Como ven Vamos 98 puntos A 31 Tenemos que llegar a 200 Ya vamos a la mitad Llevamos 100 Entonces Tienen esta zona De acá capturada Hay que tratar De quitárselas Muy bien Hay que quitar esta zona Hay que la capturamos La capturamos La capturamos Muy bien Muy bien Muy bien Cubrimos 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 la zona Cubrimos la zona Cubrimos la zona Estamos dos Vámonos La capturamos Y están en la otra zona De allá arriba Vamos a la zona de arriba Para tratar de matar A estos vatos Que nos están capturando Matamos Muy bien Muy bien Ya lo matamos Ya lo matamos Y vamos a capturar Esa zona Que es lo que siento Que por aquí Anda el otro vato Capturamos Capturamos Asegurando la ubicación Y se la quitamos Al enemigo Banda Entonces Vamos a tratar De Por aquí Vientos Muy bien Muy bien Ahí viene 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 Vientos Había un reconocimiento Sniper 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 ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Uy verde Matamos Muy bien Muy bien Sniper Agachamos Para que no nos peguen Tanto Verde Que me dio Banda Me dio Ese vato Me estaba apuntando Estando frente de mi Yo estaba más lejos No puede ser 135 43 Nos están asegurando Una zona Que ya sabemos cual es Es la de la parte De aquel lado Entonces vamos a tratar Está en conflicto Como ven Por ahí andan ellos Hay que tratar De llegar Para poder proteger Esa zona Protegimos una Protegimos otra Muy bien Matamos 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 Aventamos granada Muy bien Otra granada Cargamos 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 Salimos con todo Uy ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Verde 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 Se me movió Banda Este vato Se fue por atrás Se fue por atrás De la fuente Yo lo pensaba Ver a mano derecha Y no fue así Buena Buena Muy bien Muy bien Muy bien Entonces vamos a tratar De asegurar La zona Aquí estamos Tenemos que protegerla Pero nos están Llegando A la zona De este lado De arriba Por lo que me da miedo Que me vaya a llegar Ahorita uno Por la parte de atrás ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Muy bien Matamos Perfecto Aquí viene uno Por este lado Aventamos granada Para detenerlo Y tratar de capturar Esta zona Capturamos Nos vamos Vámonos 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 Por allá nos están Quitando Aquella zona De allá Nos la quitaron ¿Qué viene? ¿Qué viene? Verde Verde Y este vato Que no golpea Banda Lo está viendo El radar Que está atrás De él Y no puede voltear Bueno Llevamos 171.54 Banda Esto está a punto De acabarse Esto está a punto De acabar Así Aseguramos Aplicación asegurada Ay verde Me mató Banda Le salió de sorpresa ¿Cuántas llevamos? Llevamos 8 muertes De 8 bajas Entonces Vamos Tablas Hasta ahorita Bueno Vamos arriba Hay que tratar De capturar Esta zona Como ven Ahí se fue un vato Para la parte de atrás Entonces Vamos a tratar De matar a este Verde Este vato Ya van 3 veces Que me mata Banda 3 veces Que me ha matado Este vato No sé Como ven Ahí ya nos capturaron Dos zonas 4 No puede ser Banda Que onda Con este vato Ahorita va a ver Todos Con el Todos Contra ¿Cómo se llama? Hananhan Andele Andele Eso es lo que quería Es lo que quería Que lo matáramos Entonces vamos a capturar Esta zona Para generar puntos Porque ya nada más Estamos generando Tengo puntos Recompensa Y es el que más ha matado Como ven Es el que más ha matado Lleva 14 muertes Bueno Capturamos Zona Oh verde Zona Capturada Miren Este vato Se quedó sin pierna Que buena Quedó sin pierna Bueno vamos Quitate Quitate Déjame pasar Déjame pasar Oh Déjame pasar Déjame Y este vato Anda Déjame pasar Matamos Me mataste 5 Yo te maté Ya 2 Y vamos a tratar De capturar La otra zona De este lado Vanda Porque nos están capturando Verde verde Que salió Se vato Enfrente de mi Bueno Salió enfrente de mi Llevamos 12 muertes De 10 bajas Nos vamos perdiendo 2 Pero vamos Un poco bien Por aquí veo Matamos Tiduana Matamos Protegemos Este lado Y tenemos que ir A capturar Esta zona de acá Bueno vamos a tratar De capturar La de este lado Vamos a capturar Esta de acá Que por aquí No veo a nadie Nos paramos Protegemos Volteamos a que no Venga nadie Vanda Hay que ver Hay que ver Hay que ver Hay que ver Aventamos una granada Por si las mostras Y bueno Verde 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 Miren banda Si no hubiera aventado Esa granada Si lo hubiera aventado Para abajo Hubiéramos tenido La suerte De poderlo matar Banda Entonces tenemos Que capturar Esta banda Si no la capturamos Puede que hasta nos ganen Aventamos una para acá Y aventamos una para acá Para poder generar puntos Banda Para poder proteger Un poco Bien Entonces Capturamos Que nos dan Que nos dan Que nos dan Verde Ya nos dieron Banda Pero alcanzamos Y ya nos la están quitando Banda Nos la están quitando Vamos 196 a 128 Podemos perder Por lo que mi equipo Ya no está capturando Ninguna zona Banda No está capturando Zonas ya Mi equipo Entonces vamos a Busca de Verde De ese vato De ese vato Como se movió Y luego la neblina De ahí adentro Que no me deja ver Banda No me deja ver Esa neblina Bueno Ya nos van matando Por muertes Banda Nos van ganando Realmente por muertes Pero yo lo que quiero Es capturar las zonas De eso se trata Este tipo de modo Capturar zonas Y matar Y matar Banda Y salió Mátalo 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 No puede ser No puede ser Que ya nos están capturando Otra vez la zona Vamos Vamos 100 a 152 A 199 Podemos ganar Podemos ganar Uy Que buena Ganamos Banda Estábamos a punto De morir Como ven Aquí teníamos Al dron de frente Y bueno Banda Espero les haya gustado Este capítulo Banda Que fue el último Que se llama Modo guerra De Modern Combat 4 Y vamos a seguir jugando Modern Combat 4 Pero ya en otro tipo De zonas Banda Y bueno Ojalá les haya gustado Vámonos Vamos